Muchos de nosotros nos preguntamos una y otra y otra vez por qué sucede esto todo el tiempo en mi vida. Debo tener algo de vidas pasadas, una información que mi alma incluso conscientemente busca, busca desde cualquier lugar, hacia el universo, hacia la historia familiar, pero total que entendemos que hay unos registros que muchas veces vienen hasta de vidas pasadas. Hoy tengo como invitada a Marjorie Marcano, especialista en registros akashicos. Me encanta que estés aquí con un tema que poco se escucha, pero que es tan interesante. Bienvenida, Marjorie. Gracias, Meredith. Gracias por la invitación. Gracias a todo tu equipo de producción. Sí, efectivamente, como dices, es un campo de información los registros akashicos que no todo el mundo tiene acceso y mucho menos conocimiento acerca de esto y es importantísimo porque, como bien dices también, a veces sentimos que no nos va bien, no encontramos una solución rápida o sencilla o una alternativa a la que acudir y están este tipo de terapias como es los registros akashicos donde, ¿de qué consisten los registros akashicos? Es un campo energético de información al que tenemos acceso. ¿Qué pasa? Que es el alma el que se encarga de almacenar este tipo de información a través de sus experiencias, de hechos, de sentimientos, de pensamientos, incluso de imaginar. Entonces, cada persona tiene sus procesos y cuando hacemos registros akashicos, cuando tenemos esta posibilidad de acceder a esta información, podemos identificar bloqueos, que es lo que se trabaja específicamente a través de los registros akashicos, donde encontramos una vía sencilla para un mayor bienestar, una mayor tranquilidad de vida, una facilidad, un fluir que, bueno, que a veces nos cuesta encontrarlo por sí solos. Es como que encontramos en nuestra computadora llamada alma un archivo que te da información y dices, ah, ok, ya entiendo de dónde viene, hago algo con eso y desbloqueo hacia otro nivel de conciencia, Marjorie. Totalmente. De hecho, de eso se trata. Es una frecuencia de conciencia muy elevada a la que tienes acceso y te permite entender a través de la información que te provee de, bueno, ciertas situaciones que estás atravesando, que tú no entiendes de dónde provienen, que se están generando en ti además, y tú dices, bueno, pero ¿por qué estoy actuando de esta manera? ¿Por qué estoy pensando de esta forma? ¿Por qué tengo ciertas inclinaciones que no entiendo y que además me están llevando por el camino donde yo no quiero recorrer? O sea, que yo no quiero recorrer. Podemos tener información, por ejemplo, de situaciones familiares, amorosas, de salud, económicas y hasta espirituales porque nuestra alma no pudo resolverlo en otras vidas o porque simplemente tenemos la información allí como encapsulada y no sabemos qué hacer. Totalmente. Y es que de eso se trata. Es decir, nuestra alma nace con un registro. Y además nosotros estamos viviendo esta experiencia, pero resulta que nuestra alma es multidimensional, lo cual implica que no solamente está viviendo en esta experiencia de nuestro cuerpo físico, en este mundo físico, sino que está al mismo tiempo viviendo experiencias en otras dimensiones. Lo que nosotros llamamos o conocemos o hemos escuchado como vidas paralelas, vidas simultáneas y que a su vez, como es la misma alma, afecta de aquí para allá y de allá para acá. Es decir, hay como una transferencia dependiendo de la sincronía, de las experiencias que estés viviendo aquí con aquellas o viceversa. Entonces podemos incluso no solamente recibir bloqueos, o sea, como quien dice que la información que se maneja no solamente a nivel del alma no es de bloqueos, es de muchas otras cosas. Es de experiencia bonita también. Es de experiencia bellas, pero a través de los registros de acá, chicos, se trabajan solo los bloqueos. Ok. Bien. Y esta información nos permite comprender, entender y además solventar a nivel energético muchas cosas que a nivel consciente no estamos en la capacidad. A mí me ha pasado, lo digo por mi experiencia, y yo me imagino que tú en tus terapias debes tener alguna que otra persona que le pueda suceder lo mismo, te hago la pregunta. Yo a veces tengo la sensación de que estoy aquí, pero que de alguna manera una parte, no sé si de mi cerebro, de mi alma o de qué sé yo, está como en otro lugar, como si fuese un doble. ¿Eso puede canalizarse con los registros acá, chicos, y tiene que ver con las vidas paralelas o simultáneas? Totalmente, totalmente. Y es como cuando dices, ay, siento que esto ya lo viví. Ok. Ciertamente, ya lo has vivido, solamente que no, por supuesto no lo recuerdas y no estás al tanto, de hecho, en qué otro, en dónde lo estás viviendo, pero lo has vivido, por eso te has conocido. Y la cosa es justamente que a través de estos registros acá, chicos, que trabajamos a través de nuestro yo superior, porque es importantísimo, yo cuando el cliente me llama y me dice, ¿de qué trata la terapia? Yo le digo, mira, la terapia consiste en acceder a una información que tu yo superior, que eres tú misma, en un nivel de conciencia más elevado, almacenó para que tú pudieras en algún momento trascenderlo, evolucionarlo, transformarlo, y están estos registros aquí. Entonces, la gente me dice, ajá, ¿y cómo lo trabajas? Yo le digo, bueno, es tu yo superior el que me está proveyendo esa información, que es como que dice, eres tú mismo viéndote en todas tus experiencias. Ahí. Y dice, bueno, aquí vamos a agarrar de aquí esto, y vamos a agarrar de aquí lo otro, y vamos a solventar, mira, aquí vamos a darte esta herramienta, que se llama registros acá, chicos. Y esa, lo interesante de esto, que también me parece fabuloso, que una vez que tú limpias con los registros acá, chicos, unas experiencias que estás atravesando, bien sea a nivel amoroso, a nivel de salud, cualquier aspecto de vida, te sana acá, a tu alma, y en todas las demás experiencias de vida, por supuesto, también contribuye, ¿no? Porque te está sanando a nivel del alma. Yo quiero que me hagas una terapia de registros acá, chicos. Claro que sí. Porque justo en estos movimientos energéticos o astrológicos, es como, guau, tengo mucha información en paralelo, y no logro canalizarla, y digo, ¿de dónde viene? No, es la misma costumbre que tengo, y por lo que escucho en la calle, en las redes, y lo que me escriben, hay muchísima gente, como buscando un no sé qué. Hemos elevado el nivel de conciencia a través de la humanidad, o sea que podemos tener un poco más de acceso o alineación con ese yo superior para ayudarnos a través de los registros acá, chicos, a bajar esos archivos. Cuando tú conectas con el yo superior o esa persona empieza a recibir, ¿te dicen el simplemente por qué y para qué estás viviendo eso? Y luego resuelves o es predictiva esta terapia. Bueno, fíjate bien, me dicen qué es lo que está ocurriendo en el momento que se hace la terapia. Y es algo importantísimo que yo le digo siempre al cliente, la terapia es efectiva en el preciso instante que yo empiezo a hacer la terapia, desde ese mismo momento empieza a hacer efecto el tratamiento de la terapia. Eso es interesante. Sí. Los bloqueos no tienes que esperar un día, dos días, ni siquiera horas. En el mismo instante que se hace la terapia, ese mismo día ya tú empiezas a sentir los cambios. Porque, como bien dices, tú vienes experimentando ciertas cosas de malestar, de baja vibración, de que no tienes fuerzas, no tienes ganas. Y estos bloqueos te brindan información incluso de si esto es proveniente de algún contacto con alguna entidad. Si es producto de un autosabotaje, o sea, si es autogenerado el bloqueo, si el bloqueo quizás también nació contigo. Porque no todos los bloqueos son o existen porque haya sido creado de forma negativa. A veces hay bloqueos como, ahí te voy a mencionar dos, que reciben el nombre de reflejo energético y armadura energética, que por lo general estos bloqueos nacen contigo y en su momento se hacen para protegerte. Pero así como te protegen de lo malo, te protegen de lo bueno. Es decir, tampoco permiten que ocurra... Quedan en una cápsula. Exacto, queda encapsulado ahí y es un bloqueo que si bien en principio no era para algo dañino, tampoco te permite que ocurra lo... Pero ya no te está funcionando en el aquí y en el ahora. Oye, qué interesante porque cuando podemos acceder a esos registros akashicos, quizás logramos entender tantas cosas que no pasan internamente o que la vida nos los repite una y otra y otra y otra vez y no sabemos y el por qué y por qué y por qué y por qué. Sobre todo, yo siento que con situaciones de salud, con cosas de pareja, que te consigues al mismo tipo de gente, te pasa lo mismo y no es porque tú no agregues algo, sino que hay una información que quizás no has liberado y a través de los registros akashicos se pueden hacer, dando el ejemplo en un caso de salud. Marjorie, me enfermo cada rato, siento que mi cuerpo está por un lado, no me siento bien físicamente, quiero hacer una terapia de registros akashicos. ¿Cuál es el paso a paso? Este es curioso porque a mí particularmente no me gusta saber información del cliente. Ok. Yo prefiero que la persona me diga, bueno, yo quiero trabajar salud, o sea, el aspecto que quiere trabajar, la pareja, la economía y sencillamente a partir de allí yo, bueno, los datos básicos, sus nombres, fecha de nacimiento y todo esto y a partir de allí yo empiezo con el tema de, ajá, recabo todo eso y yo extraigo toda la información de los registros akashicos. Ok. ¿Para qué? Para que cuando yo le facilite la información, porque yo particularmente trabajo la terapia a distancia. Ok, a distancia. No me gusta porque demoro mucho. ¿No hace falta que la persona esté allí? No, incluso la terapia dura mucho tiempo y es por eso, porque traigo tanta información donde yo le digo a la persona por qué asistió a la consulta debido a la salud. Ok. Entonces en este proceso de salud, por ejemplo, que es el caso que me preguntaste, yo digo, bueno, pueden salir cualquier cantidad de bloqueos, desde un solo bloqueo hasta 30, 40, 50, 60. Desde el embarazo hasta la actualidad, vidas pasadas, vidas paralelas, todo. Salen los bloqueos que se trabajan y sí, efectivamente, sale información de vidas paralelas, sale información del presente, sale información del ADN, de impronta en el ADN, o sea, sale muchísima información y ahí es cuando yo entro al cliente y le digo, mira, tú estás asistiendo porque estás presentando una situación relacionada con salud que se inclina hacia este aspecto porque los registros akashicos me permiten ver a través del sistema energético por dónde van los tiros. Ok. Entonces me da información que si, por ejemplo, está afectando el chakra número uno, ya yo sé que está conectado con lo que es su vida en el aspecto material, a nivel físico, entonces ahí empiezo a indagar. Entonces, igual, otros bloqueos me dan información de qué lección de vida está asociada a ese tema de salud que está presentando esa persona. Entiendo. Ok. Y cuáles son las programaciones que vienen alineadas con este aspecto que estamos trabajando y ahí es cuando yo le doy las respuestas que está buscando sin que me dé información. Tú no necesitas intoxicarte con la información. Exactamente. Eso debería ser canalizado y recibiendo la información de tu yo superior trabajando con el yo superior de la otra persona, lo entiendo así. Así mismo, Emelie. Si alguien recibe la información, ya la terapeuta te dio la información completa de todos los bloqueos, lo que tienes que liberar, ahora qué hace quien se siente mal, en este caso seguimos con el ejemplo de salud, qué hago con toda esta información, lo libero, hago una terapia, sigo trabajando con registros acá, chicos. Hay una segunda parte o solamente, como tú dices, desde ese instante cuando se recibe la información y se hace conciencia, ya por lo menos la mitad del trabajo está hecho. Qué importante que hagas esa pregunta porque resulta que al cliente yo lo que le recomiendo es lo siguiente. Yo le digo, no tienes que hacer nada con la información. Ya cada uno de estos bloqueos, de los que te permití saber de dónde provenían, qué estabas generando en ti todo esto, se eliminaron. Entonces es importante concentrarse en esa parte. Ok. Claro, siempre va a haber clientes que son muy minuciosos. Furgan más. Exacto, y se quedan como ahí pendientes de la información, de lo que se les facilitó, pero realmente no es necesario. Ya el trabajo de los registros acá, que era eliminar los bloqueos, se hizo. Ahora, ¿qué sí es importante? ¿Qué recomiendo? Toma conciencia de las cosas que salieron allí, a la luz, que te estás dando cuenta a través de los registros acá, chicos, y simplemente toma las medidas. Es decir, yo tenía ciertos pensamientos, ciertas inclinaciones a tener un pensamiento negativo asociado con X, Y o Z. Debo, cuando me encuentre en esa situación, en el futuro, tratar de justamente suprimir eso o cambiarlo, transformarlo. Sí, trabajarlo, trabajarlo. Al hacerlo consciente, comienzo yo a depurar un poco ese bloqueo, aunque ya tú lo hayas ayudado a bajar el registro. Puede sonar una pregunta absurda, pero me imagino que te la han hecho. ¿Se le pueden hacer registros acá, chicos, a personas que no estén conscientes que hay alguien más que se lo esté haciendo? Por ejemplo, una mamá o un hijo, la pareja que la quiera hacer porque tienen algún tipo de situación y quiero que bajes también el de mi pareja. ¿Eso se puede hacer? ¿O por ejemplo, volvemos al caso de la salud, alguien está inconsciente en la clínica, podemos ayudarlos a través de los registros acá, chicos, aunque esa persona no tenga conciencia en ese instante? Sí, efectivamente se puede hacer, sin duda, porque aquí yo tengo que pedir permiso al yo superior del cliente con quien voy a trabajar. Ok. Entonces, ciertamente sí, tú como madre, como esposa, como amiga, puedes mandarla hacer registro acá, chicos, a quien desees. Sin embargo, como le digo yo al cliente, yo igual tengo que pedir autorización. Y si te dicen que no, no. Exacto, si me dicen que no, no. Es raro cuando el yo superior de otra persona, porque siempre, tú sabes que el alma encuentra las herramientas, el camino, la gente para llegar al bienestar, ¿sabes? Entonces, por lo general, sí, me han pasado en dos ocasiones muy específicas que las personas han estado a punto de desencarnar y es las dos veces que no me han permitido. No, ya le corresponde desencarnar, pasar de plano y ya recibió la información que tenía que recibir en el aquí y en el ahora. Los registros acá, chicos, en los niños. Muy importante, eso quería comentarlo porque a veces no tenemos ni idea de que podemos acceder a esto y como mamás, sobre todo primerizas, no tenemos el conocimiento y nos desesperamos. Porque, bueno, a nuestros niños les dan unas fiebres muy altas o quizás una deshidratación o cualquier cantidad de cosas que ocurren. O conducta, ¿no? Conductual también. Conductual, sobre todo cuando son niños ya más grandecitos. Pero hablaba de esto porque a los bebés, incluso recién nacidos, se les puede hacer. ¿Ya tan pequeñitos? Sí, claro, porque ya es el alma, acuérdate. Y ya al nacer, desde el primer momento que nace, yo tuve un caso que te lo quiero comentar porque fue mi primer caso de niño recién nacido. La mamá venezolana, viviendo en otro país, le dio COVID cuando la pandemia y estaba embarazada y le tocó dar a luz con COVID. Oye, qué fuerte. Sí, entonces estaba muy preocupada y resulta que me contactan. Mira, que si le va a bebé, yo le digo, bueno, dame los nombres que va a tener la bebé porque es el dato principal, donde vive, donde va a nacer. Y apenas ya nazca, me llamas. Y se hizo ese registro acaso. Qué bonito. A esa alma le salió un montón de bloqueos. Por lo general salen bloqueos de hasta 30, es lo máximo que me ha salido. Con esa bebé me salieron 33 bloqueos. Y imagínate tú, recién nacido. Exactamente. Y yo, guau, qué curioso, ¿no? Y por supuesto, cuando traes información, es información sobre todo conectada con otras vidas. Con otras vidas. Y quizás con la información que tenía que trabajar también con mamá y papá. Totalmente. Y en una situación como esa. Totalmente. Hay almas que son muy viejas, hay almas que son muy sabias y que vienen a hurgar un poco, ¿no? En este mundo espiritual, que tienen otro tipo de registros. Como decir con alguien que quizás no tenga tanta conciencia del mundo espiritual, hay almas que ya vienen destinados a algo, les guste o no. Y pueden hacer resistencia. Por ejemplo, una persona que tiene el don de la clarividencia y no quiero, y no quiero, y no quiero. ¿Salen a esos bloqueos a través de los registros acá? Absolutamente. Y qué bueno que lo preguntes. Hay un bloqueo en particular que recibe el nombre de disfunción del ARA. Disfunción del ARA. Y tiene que ver justamente con la desviación del propósito de vida a la persona. Yo siempre digo, no tenemos un solo propósito de vida. Imposible. De hecho, todos los que experimentamos vida sabemos que es así. Pero cuando sale este bloqueo y me dicen que es por desviación del propósito de vida, ahí yo indago cuál puede ser el propósito de vida de esta persona. Y uso todas las herramientas que tengo a mi alcance, como es, por supuesto, en mi caso, que tengo otros conocimientos de numerología y todo esto, y empiezo a indagar, ¿no? Y muy interesante, porque estas personas una vez que entienden que están desviados, y les hago entrar en conciencia de que qué es lo que te gusta hacer, qué no has hecho, qué has dejado de hacer, porque a todas estas, a mí particularmente me encanta asistir a mi cliente, una vez que hago la terapia, hablar por teléfono y ampliar la terapia. Lo que salga allí. Y conversar muchísimo. Y una vez que conversamos empiezo a entender muchas cosas que no sabía antes de consultarlo, y se encuentran una cantidad de respuestas y unas soluciones, y la gente sale como con un despertar, ¿no? Y eso a mí me encanta. Buscar en esos archivos del alma la información, al principio te puede mover mucho, pero después es tan enriquecedor que podemos sorprendernos de cómo nos desarrollamos en un antes y un después, que nuestra alma sube ese switch, ese botoncito de lujo de despertar que se sentía perdido. Ahora, cuando estamos en un brinco, en un salto cuántico de la humanidad, se le hacen, por ejemplo, los registros akashicos solo a las personas, se le pueden hacer a los países, se le puede hacer a alguna situación en particular de una empresa, o solamente es al alma de Meredi, al alma de Marjorie, al alma de Pedro o de Juan. ¿Se puede hacer bajo una situación o un lugar? Sí, fíjate bien, los registros akashicos tienen la facilidad de que trabajas a través de la conciencia colectiva, ¿ok? También puedes trabajar a nivel de empresa, pero siempre vas a atender a las almas. Ok. O sea, el tema de la empresa, igualito es específico. Así luego trabajas en la conciencia colectiva, pero para ello tienes que conocer de forma individual cada proceso, que es importante, pero sí, sí se puede. Sí, se puede. Sí, porque hay personas que dicen, es que yo siento que aquí en este negocio o en esta casa, inclusive, llegan y siempre pasa lo mismo y tú dices, ¿por qué este sitio está registrando eso? O ¿por qué estamos, no sé, destinados a vivir en un lugar donde siempre hay conflictos? Eso tiene que ver, yo digo, o con algo paralelo, con una información incluso de bloqueos de desencarnados de otras vidas, o de que en el sitio pasó algo y no podemos verlo. Creo que los registros akáshicos pudiesen ayudar bajándote una información de qué, por qué y para qué. Absolutamente. De hecho, hay muchos de los bloqueos que pueden ser incluso, son heredados. Y cuando tú entiendes que es una herencia que estás recibiendo, que además viene de no solamente otras vidas, sino justamente está viajando aquí en tu familia a nivel de ancestro, tú dices, wow, qué interesante y que yo tengo acceso a esta información y que además a través de esta terapia puedo eliminar eso de una forma sencilla y hacerme consciente y hacer un trabajo además adicional al de los registros akáshicos e involucrar a mi familia. Eso me gusta muchísimo porque ahí el involucrar la familia, por supuesto que la armonía debe sentirse desde el primer instante. Pero en el caso de la pareja, esas parejas que van y vuelven, van y vuelven, van y vuelven, van y vuelven, o la gente que por lo menos dice, no, es que yo no tengo suerte en el amor, yo no tengo pareja, eso no es para mí. ¿Qué pasa cuando deciden bajar esos registros y darse la oportunidad de tener una visión distinta del amor? Bueno, curiosamente, hubo un tiempo que me llamaba mucho por pareja, 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 y ahí entendí muchísimas cosas de la pareja, que fue, por ejemplo, que las parejas vienen muchas veces por contratos. Por contratos o pactos del alma, ¿verdad? Contratos kármicos en muchas de las ocasiones. Entonces, imagínate tú entender eso. Y no necesariamente porque es una relación kármica, tiene que acabarse. No, puedes trabajarla y trascender esos bloqueos con los que viniste a trabajar con esa persona y armonizar esa energía, eliminar esos bloqueos, armonizar la energía y tener la vida de pareja y realizarte como tú lo deseas. Yo lo entiendo en estos momentos, y no sé, me estabas hablando de esa parte de pareja, o sea, la relación mamá-hijo, papá-hijo, es que tengo tantos conflictos con mi hijo, me imagino que funciona al igual que esta parte de pareja, que pueden haber pactos o contratos de vidas pasadas que con los registros akáshicos los pueden entender, ¿verdad? Totalmente, mira, tengo un caso de una chica que me llamó porque ella no entendía. Ella se enteró de algo dentro de su núcleo familiar y ella no entendía porque le habían ocultado algo. No voy a ser tan específica. Está bien, perfecto, es terapia privada. Sí, y ella no entendía porque le habían ocultado algo y no lo entendían, no lo entendían más. Sin embargo, ella no estaba molesta, ella lo que estaba era como sentida. Porque no me dijeron la verdad. Sí, y ella llevaba una relación con su mamá un poquito áspera, no era que no se quisieran, ¿no? Bueno, hay relaciones con mamá. Con tensión. Exacto, entonces, ella decía, pero ¿por qué yo no me la puedo llevar bien con mi mamá? O sea, ¿por qué si yo la amo? Y yo sé que ella me ama y todo esto. Le dije, bueno, vamos a hacer los registros akáshicos y vamos a enfocar en tus emociones, pero sobre todo en la relación con mamá. Cuando hicimos eso, mira, esa muchacha me llamó al día siguiente, o sea, al día siguiente y me dijo, no sabes, me he sentado con mi mamá ayer y conversamos y nos entendimos por primera vez en tanto tiempo. Qué bueno. Y se armonizó la relación. Qué bueno. Y todavía hoy día se mantiene su relación armónica con su mamá. Te honro y te respeto por esa conexión tan hermosa a través de tu yo superior y cómo, con ese hilo divino, estás ayudando a que el yo superior de las otras personas también les den la mano para hacer el trabajo en el aquí y en el ahora. Marjorie, tus redes, por favor. Ah, bueno, mis redes en Instagram son arroba hiperconciencia y esa es la que manejo normalmente. Hiperconciencia, arroba hiperconciencia y pueden tener más información de Marjorie Marcano. Gracias, gracias, gracias. Te esperamos por aquí nuevamente, por favor, para ver qué nos dicen las informaciones del alma y del universo. A ustedes en casa, mil bendiciones. Recuerda que eres un ser único, eres un ser de luz y chao, chao.